Los locutores que estoy teniendo, las opiniones y las recomendaciones que me hacen. Cada uno de los líderes que yo he visitado, cada quien ha dado su punto de vista y nosotros estamos recogiendo su parecer para tratar de hacer un proyecto que sea lo más completo posible. Y yo lo que quisiera en este momento simplemente es agradecer al presidente del Partido Reformista, Kike Antún, que además de presidente del Partido Reformista es mi amigo personal. Yo sé que aquí hay mucha solidaridad que recibo de él y de su partido. Y agradezco el gesto que ha tenido recibido en su casa y al mismo tiempo de ponderar las ideas que nosotros les hemos expresado. Él también me ha dado una serie de ideas que yo voy a ponderar en el momento de hacer el proyecto. Así que yo lo que les pido es que esperen que el proyecto sea terminado. Muchas gracias. Muchas gracias.